Y vete, vete lejos Rompimos hoy, eh Bienvenido a la casa, papá El amigo Tranque ahí, primer día Gokan en el otro 16 Sin bots Y esto recién arranca Sin bots y sin Rea de la gueto incomodarlo No, chav, lo quiero No, me voy a ir hermano Chav, hermano, ¿qué te llamo? Chav, gente incomoda de la gueto Se van encerrando a tal la diferencia Tipo En el tren de Cosco El chulento estaba re feliz Le estaba pasando bomba Full cómodo El otro El chulento estaba re maliasgado Joder, trataba largo, serio Y no podía ni cruzar dos palabras Ah, lo viste Nada, no lo vi Pero me apareció Los clips en TikTok El tipo de la gueto incomodado No, me apareció La gueto